De la carta del apóstol Santiago No os quejéis hermanos unos de otros para no ser condenados, mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad hermanos como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia, habéis oído ponderar la paciencia de Hod y conocéis el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso, pero ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni pronuncéis ningún otro juramento. Vuestro sí sea un sí y vuestro no un no, para no exponeros a ser juzgados. Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento al aire y rico en clemencia No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo El Señor es compasivo y misericordioso Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles Como diste al oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino Y según costumbre les enseñaba Se acercaron unos fariseos y le preguntaron Para ponerlo a prueba ¿Le es ilícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron Moisés permitió divorciarse Dándole a la mujer un acta de repudio Jesús les dijo Por vuestra terquedad Dejó escrito Moisés este precepto Al principio de la creación Dios Los creó hombre y mujer Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre En casa Los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo Él les dijo Si uno se divorcia de su mujer Y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido Y se casa con otro Comete adulterio Palabra del Señor Si renunciar al proyecto de fidelidad Indisodible del sacramento del matrimonio Es probable que haya que hacer como Moisés De modo que se pueden encontrar soluciones Para no asfixiar a las personas Bajo el peso del error o del pecado Para ayudar a curar Esa dureza de corazón Que puede traer tantos sufrimientos Para que el fracaso Tenga alguna salida